Bueno, cambiamos de tema y seguimos con más información nacional en esta oportunidad porque la aduana realizó un nuevo operativo que tuvo en primera persona como protagonista a Home Collection. Controló importaciones en los locales comerciales de esta firma y el procedimiento se dio en respuesta a algunas irregularidades que estaban vinculadas con estos productos de blanquería de la marca, ¿no? Como ven en pantalla se comercializan sábanas, acolchados, cortinas también, bueno, frazadas en esta época invernal y hasta el momento la justicia rechazó las cautelares presentadas por esta empresa para saltear los controles de la aduana y la Secretaría de Comercio y también habló el titular de este organismo de control. Según él, la etapa en la que la aduana hacía la vista gorda a cautelares de 20 millones de dólares para la importación de telas se acabó. Esto fue lo que dijo Guillermo Mitchell en las últimas declaraciones respecto a este nuevo operativo de control que desarrolló la aduana en estos locales de Home Collection. ¡Suscríbete al canal!